Debido a varios trabajos de mantenimiento en la red, la empresa eléctrica anunció que habrá suspensión de energía en varios puntos del país para mañana sábado. Indican que estos servicios se realizarán en la zona 11 de la ciudad capital, afectando con suspensión de energía en las áreas vecinas y alrededores, incluyendo la colonia Carabanchel y Miraflores, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También se registrará mantenimiento en la red en la zona 7 de San Miguel Petapa, afectando áreas vecinas y alrededores, incluyendo las colonias Loma Real, Prado de Villahermosa, Línea Férrea Sector 5 y Residenciales Petapa 2, en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Por último, agregan que en Santa Lucía, Cochumalhuapa, del departamento de Escuinta, se registrará suspensión de energía por estos trabajos que la empresa eléctrica realizará en la red, en horario de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Agregan que este departamento afectará las áreas vecinas y alrededores del kilómetro 89 al 90.